Estamos hablando ya de la concreción con lo que respecta a los contratos financieros y los contratos comerciales de la construcción de la cuarta central nuclear para la República Argentina y además el acuerdo marco para la quinta central nuclear. Entre ambos acuerdos estamos hablando de cifras cercanas a los 15.000 millones de dólares. Esta inversión china forma parte de lo que fue firmado por los presidentes Cristina Fernanda de Kirchner y obviamente Xi Jinping en Argentina en julio que elevó nuestra relación a relación estratégica integral y que ha puesto en marcha los contratos y la construcción ya del Belgrano Cargas, la central de Néstor Kirchner y Jorge Zepernik en la provincia de Santa Cruz. Ha sido también resultado de este mismo acuerdo el swap financiero con la República Popular China y también por supuesto ahora estos contratos en lo que respecta a la construcción de dos nuevas centrales nucleares que van a asegurar nuestro abastecimiento energético en el futuro. En lo que respecta a los contratos financieros también hay que tener en cuenta que para la cuarta central vienen nuestras delegaciones del Ministerio de Planificación y del Ministerio de Economía de firmar ya en China lo que serían los términos de referencia, son acuerdos de crédito con tasa fija del 5% más la cuestión de los seguros pero a 18 años, quiere decir 8 años de gracia, los 8 años son de la construcción de la central y después 10 años para pagar los créditos. Muy favorable, abastecen energía, nos dan competitividad, lo que estamos haciendo es poner en valor todo lo que ha avanzado Argentina con la concreción de la central a la tucha 2 para dos nuevas centrales que nos dan certeza en lo energético pero además que explotan totalmente la capacidad argentina, estas son los centrales que van a tener un componente nacional muy alto porque precisamente todo lo que se ha realizado estos 12 años se va a capitalizar en los próximos avances en términos nucleares. Aumenta la capacidad energética pero fundamentalmente diversifica la matriz energética, vamos a atender a una matriz energética que en el sector nuclear esté superando en los próximos 10 años el 15% de la matriz, esto es fundamental para el desarrollo argentino hay que darse cuenta, solamente la tucha 2, la que se acaba de poner en marcha, le ahorra al país 800 millones de dólares por año en combustible, cuando uno saca la cuenta de que una central de esta está en el orden de los 5 o 6 mil millones de dólares, evidentemente está claro que en muy pocos años se repaga. Esto más allá del desarrollo del sector nuclear argentino, nosotros estamos dejando con NASA y con la Comisión Nacional de Energía Atómica un plan a 10 años como política de Estado, aunque entendemos que debiera ser adoptado como política de Estado y fundamentalmente consolida la relación con China. Esta es la inversión privada si se quiere, financiada con tasa constitucional más importante de la historia de la Argentina.